La Sirigosa 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 Se venir en los bolsos del otro lugar Echesi la pierna y pones el achar Se venir en los bolsos del otro lugar Echesi la pierna y pones el achar Ay la Sirigosa, la bela de la moza Ay la Sirigosa, la quiero ver bailar Ay la Sirigosa, la bela de la moza Ay la Sirigosa, la quiero bailar Arredatela, Pedro, ha chiega ta'ka'joan Angar habitaremos, agarabitarán Arredatela, Pedro, ha chiega ta'ka'joan Angarabitaremos, agarabitarán Ay la Sirigosa, la bela de la moza Ay la Sirigosa, la quiero ver bailar Ay la Sirigosa, la bela, bela moza Ay la Sirigosa, la quiero ver bailar ¡Suscríbete al canal!